Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos. Miren nada más qué delicioso mi desayuno, almuerzo, comida, no sé ustedes cómo le llamen a esto, pero bueno, yo voy a almorzar y les traigo esta deliciosa receta de esta salsa verde, súper cremosita, que va con todo. Yo aquí hoy voy a desayunar, almorzar, mi cafecito y mis este huevito estrellado, que así le decimos en México, con una tortillita, ya saben, fritita por abajo, su salsita y ahí tengo unos frijolitos refritos, que así les decimos también. Gracias que le diste click a este video, gracias que vienes aquí, me saludas, quédate al final de la receta para que veas qué rica, sabrosa, deliciosa esta salsa. Y aquí vienen los ingredientes. Pues vamos a utilizar para esta salsa, tomate verde, de este o mil tomate, no sé cómo le digan ustedes, es este tomatito que trae como la cascarita, ya saben, estos chilitos, un ajo y miren, de este les digo que trae la cascarita. Vamos a utilizar esa calabacita, está chiquita, un poquito de aceite de oliva, cilantro, el cilantro, ahorita van a ver en qué punto se lo vamos a poner a nuestra salsa. Y pues vamos a comenzar, amigos, poniendo un sartén aquí en el fuego, agregando un poquito de aceite y vamos a ir agregando ahí los chiles verdes, estos serranos. Miren, yo tapo así para que no me brinque el aceite, porque pues como tiene humedad, amigos, de que los lavamos y eso, pues hay que procurar, este, no quemarnos. Vamos a agregar por ahí también los tomatitos verdes o tomate verde, miren, yo los partí así en mitades para que pues se cocinen más rápido, para que este esté más pronto la salsa y por ahí también agregué el ajo. Entonces vamos a dejar que esto se sofrí, amigos, por unos minutitos, este, hasta que cambie un poquito de color. Por aquí ustedes van a ir viendo el proceso, el procedimiento y ahorita les digo cómo vamos a dejar, miren, ahí ya se ve un poquito ya cocidito todo. Vamos a agregar al final la calabaza. La calabaza no tiene que ir muy cocida, amigos, porque si no se nos va a amargar nuestra salsa. Miren, así de, casi de rápido que estuvo nuestra salsita, solo hay que saltearla un poquito. Por aquí les voy a mostrar cómo nos tiene que quedar los tomatitos, miren, así como, como un verde ya no tan verde, más bien un verde como, de este, este, que se les quita el verdecito, como amarillito, no sé cómo decirles. Y pues ya una vez que ya están, amigos, los vamos a pasar a moler en nuestra licuadora con la sal que ustedes al gusto, ya saben, cada quien a su gusto. Y la pasamos ahí a licuar. La vamos a dejar un poquito y vamos a agregar por ahí nuestro cilantro. Y también le vamos a agregar, aquí viene el secreto para que quede cremosita, amigos, es agregarle un poquitito, unas dos, tres cucharaditas del aceite de oliva, miren. Así como en forma de hilo, se lo vamos a ir agregando sin apagar nuestra licuadora. Miren, así de fácil y rápido. Y esto, además de que le va a dar un sabor bien rico, nos va a dejar nuestra salsa así de cremosita, vean, nada más. Bien cremosa y además, ¿saben qué? Que nos va a durar tiempo en el refrigerador. Si es que ustedes no consumen mucha salsa como yo, esta salsita me dura como una semana más o menos. Y nos sirve pues también para estas ricas quesadillas, miren. Yo este día aproveché, este, más tarde me hice estas ricas quesadillas con tortillita de harina. Ya saben, y este quesito que se desbarata, pero bien rico. Así es de que aquí yo le voy a poner nuestra salsita y pues yo les voy a invitar una quesadilla. Ustedes díganme si les gustan este tipo de salsitas. Miren, yo además la bañé toda por fuera también, porque queda de un picor muy rico. Este, ya aquí va a depender. Si a ustedes les gusta muy picosita la salsa, pues agréguenle mucho chile. Y si no, pues miren, la cantidad ya saben, es a su gusto. Este, ya depende como a ustedes les agrade. Si les gusta que quede bien picosita, pues bueno. Y si no, pues así como yo, miren, yo le puse poquito chilitos, los tomatitos. Ya vieron ustedes a qué hora se le agrega el cilantro. Y pues listo amigos, esta recetita les va a encantar. Prepárenla de esta salsita verde cremosita que yo se las comparto con mucho gusto. Los veo muy pronto en un próximo video. Recuerda regalarme tu like, compartir. Y también si no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas, a que formes parte de esta bonita comunidad que estamos formando. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo y nos vemos muy pronto.